Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas? Es el lema de la nueva campaña de Manos Unidas que ha presentado en Segovia cuatro proyectos para el año que acaba de comenzar. Tiene dos lecturas, luchamos contra la pobreza y ahí justo en medio se sitúa el lapicero que baja hacia abajo y nos queda un poquito en un lado que dice un reza, el resto lo ha borrado el lapicero y baja hacia abajo señalando, ¿te apuntas? Es un poquito lo que queremos tratar de llevar a todo el mundo, ¿te apuntas a conseguir y a colaborar en erradicar la pobreza en tantos lugares como ahí fuera de nuestras fronteras? El voluntario Javier Cuadrado ha explicado el detalle de los proyectos para los que haría falta recaudar 121.348 euros. Dos son en África, en Chaz y en Kenia, uno en Brasil y un último en el continente asiático, en Camboya. El proyecto de Chaz es la compra de un molino y la construcción de un almacén en una escuela. Realmente es un proyecto medio agrícola, medio educativo. El proyecto de Kenia es plenamente educativo, la construcción de dos aulas y aseos en una escuela rural. Y luego el proyecto de Brasil trata del fortalecimiento de la agricultura familiar y agroecológica en una zona de Río de Janeiro. Y por último, el proyecto de Camboyano es un proyecto sanitario que consiste en la construcción de un centro de atención primaria en una zona especialmente conflictiva por la ausencia de infraestructura sanitaria. La religiosa asuncionista María del Carmen Morales, que ha estado 33 años en África, ha compartido parte de su experiencia con proyectos de Manos Unidas. Manos Unidas somos todos y el esfuerzo que cada uno hace se multiplica por muchísimo. Yo os doy solo un ejemplo porque me parece un ejemplo muy sencillo, pero que todo el mundo comprende. Un euro equivale a 656 francos CEFA, que es la moneda de estos países. Con 50 céntimos de franco CEFA se puede comprar un plato de arroz para que un niño coma un día. Porque normalmente en esta zona donde yo he estado se come una vez por la tarde, nada más. Luego se pica un poquillo, pero entonces quiere decir que, fijaros, un euro da de comer a 13 niños. Con motivo de la campaña, la presidenta de Manos Unidas en Segovia ha detallado las actividades previstas en los diferentes arciprestazgos, como festivales solidarios, marchas, conciertos de bandas, día de ayuno voluntario, etc.